en la Ruta 7, donde comienza a haber también mucho movimiento por la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor. Juan, muy buenos días. Buenos días, Ruta 7, exactamente el kilómetro 1059, esto es todavía antes de llegar a la destilería y ahora estamos frenados directamente a cero, hace 30 segundos el movimiento era a paso de hombre, esto es el reflejo de, por un lado, el banco de niebla, la baja nubosidad que hay por aquí, que dificulta y mucho la visibilidad para, bueno, poder ver qué es lo que se aproxima en la ruta, entonces por eso también la precaución de los automovilistas sobre la propia Ruta 7, pero además también por la gran cantidad de camiones, esto es porque ayer y antes de ayer el paso estuvo cerrado, entonces hay una acumulación aproximada de 1.400 transportes de carga en todo lo que es el territorio provincial, se espera con suerte que hoy puedan por lo menos unos mil poder cruzar a Chile, pero vos fíjate lo que es esta Ruta 7 entonces, que es muy complicado, ustedes ven para adelante y en este momento lo único que se alcanza a ver es, bueno, absolutamente nada, hay directamente un camionero que se bajó porque el tránsito ahora se vuelve a frenar, se alcanzan a ver algunos camiones, Ema, y no se ve nada más para adelante por esto que mencionábamos, ¿no? Banco de niebla, la baja nubosidad y ni te cuento, sí. Por el lente de la cámara vemos que la visibilidad no va más allá de tres camiones, o sea, tienen tres camiones ustedes adelante y después no se ve. ¿Este paso de hombre es por la escasa visibilidad o es por la cantidad de camiones que hay intentando cruzar luego de que el paso estuviera cerrado dos días? Yo se lo adjudico a las dos razones, Ema, hay muchísimos camiones sobre la ruta, ahora se bajó el tránsito directamente, se volvió a frenar a cero, y hay muchísimos camiones y el banco de niebla, entonces yo creo que es más por la propia cantidad de camiones que hay sobre la calzada que la propia niebla en sí. Y esto trae situaciones complejas, Ema, ¿por qué lo decimos? Cuando ahí va a avanzar de nuevo el tránsito, porque muchos automovilistas están circulando por la banquina, recién, nosotros como estamos dentro del auto, solamente mostramos para adelante por eso, pero en lo que era la banquina, encima de la mano que va en contramano, es decir, la mano que va hacia la ciudad, que baja de la montaña, por allí recién un auto pasaba circulando en contramano por la banquina, para dimensionar la peligrosidad que termina ocasionando esto, y en realidad no es la peligrosidad que ocasiona esto, sino la irresponsabilidad de algunos automovilistas que deciden circular ahí, claro, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Bueno, y además estas condiciones... Fíjate, ahí nuevamente empieza a... Estas condiciones, te decía, Juan, se van a complicar... Contasta a cinco y vas a ver... Se van a complicar estas condiciones a medida que vayan subiendo en altura los camiones, porque llegando ya a la zona de alta montaña, acá estamos en una zona precordillerana, hay hielo en calzada y la circulación en alta montaña es obligatoria con portación de cadenas. Claro, bueno, y por eso es siempre que se habilita el paso recién a partir de las nueve. Vos fijate lo que veníamos mencionando, un auto, una moto, nos pasan por la banquina, y cuando yo recién te decía, contasta a cinco, era, vas a ver pasar los autos, porque venía otro atrás nuestro, pero el vivillo vino por la banquina hasta justo detrás de nosotros, que había un espacio y se metió detrás de nosotros, esta es la avivada del argentino de ir intentando ganando lugares entre camión y camión, circulando por donde no se debe hacer, que es la banquina, y así es como se ocasionan obviamente los siniestros viales después. Y fijate como el de la moto encima le decía al del auto que acelerara, le hacía así con la manito, movete. Sí, y bueno, ahí sigue directamente, siguen avanzando, pasando por al lado de todos los camiones, esta es la situación de la ruta 7, que en la salida anterior evidenciábamos, justo en lo que es la subida de la 7 y la ruta 40, la gran cantidad de camiones, bueno, ya en lo que es la ruta en sí, muy complicado en este momento a paso de hombre, y así seguramente será por lo menos hasta llegar a Auspallata y después el propio cruce a Chile, así que mañana complicada para lo que es el cruce hacia el vecino país de Chile, además. Apelamos siempre a la responsabilidad de los conductores, no se puede hacer lo que hizo este motociclista y este automovilista, de ir por la banquina, podría haber alguna persona detenida por X cuestión, por algún accidente, por lo que fuera, y esta gente avanzando a toda velocidad por la banquina, intentando llegar más rápido, uno vaya a saber qué, cuánto tiempo más te vas a ahorrar por esta situación. Está complicada la ruta, no se ve más allá de 15 metros, lo está aumentando Juan Manuel, una vergüenza lo que acaba de pasar ahí en la ruta 7. Y el enojo que va ocasionando en los otros conductores, porque unos prudentes se quedan en su lugar y cuando ves que pasa uno, pasan dos, pasan tres, bueno, eso empieza también a hacer que se vaya uno molestando justamente por esto que mencionás, porque avanzás unos kilómetros y después te encontrás con que de repente ese auto genera un siniestro vial, un accidente, un choque, y eso molesta aún más, así que apelamos nuevamente a que si alguien va a venir por este lugar, bueno, ya venga preparado con la paciencia suficiente para ir a paso de hombre, y por supuesto que cumpla y respete lo que son las normas de tránsito. En este caso para, bueno, poder circular con la responsabilidad. Claro. Perfecto. Muy bien, Juan, de momento la mayoría, la mayor cantidad de vehículos que transitan allí son los camiones, ¿cierto? Se ve poco movimiento particular. Exactamente, la gran mayoría son camiones, hay uno que otro auto, pero sí, la gran, gran mayoría son camiones, por esto que mencionábamos, el paso internacional que estuvo cerrado y ahora comienza la carrera para poder seguir con su trabajo, porque recordemos cada vez que hablamos con Aprocam nos dicen ellos que cada día que está frenado el camión sin poder cruzar, son por lo menos 200 dólares de pérdida, y mirá, ahí tenemos. Este era el que te dije, cuando cuentes hasta 5 lo vas a ver pasar. Venía por la banquina, vio que detrás nuestro había un espacio, se metió, y ahora nuevamente perdió la paciencia, y ahí está, banquina, y se mete delante del camión que deja un espacio. Esa es la irresponsabilidad de los conductores. Quedate tranquilo, Juan, que por nuestra... se les ve clarito la patente. O sea, han quedado totalmente en evidencia, si hay alguna autoridad que haya visto, bueno, va a poder tomar cartas en el asunto con estos automovilistas que vemos que están circulando, poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Sí, 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 bueno, mirá, hay ahora un camión, a ver si es que entra a lo que es la empresa esta. Bueno, algunos automovilistas pasan, empiezan a pasarse los camiones entre sí, aquellos sobre todo camiones que vienen sin acoplado. Va a ser una mañana complicada en la Ruta 7, y esperemos que en el noticiero del mediodía no tengamos que ampliar información de posibles siniestros. Ojalá que esto no ocurra, pero la verdad que el tránsito está muy, muy complicado en la Ruta 7. La visibilidad tampoco ayuda, así que esperemos que no haya noticias en relación a esto que estamos mencionando. Pero ustedes ven con sus propios ojos y lo que mostramos en vivo, cómo es la situación de la Ruta 7 y cómo se la están tomando los automovilistas. Mirá, Juancito, vos no lo vas a ver ahora porque no tenés el retorno allí circulando por Ruta 7, pero nosotros vamos a poner en imagen una foto de cómo está a esta hora la Ruta 94, esa que va hacia el Manzano, con la calzada totalmente congelada, está habilitada, recomiendan circular con mucha precaución. Miren lo que es esta imagen que nos llega desde Gendarmería Nacional, mostrando la Ruta 94, la que va al Manzano. Allí lo que son las montañas totalmente blancas, el camino a los costados blancos. Se nota que personal de Vialidad ha estado trabajando en la ruta para despejarla, pero bueno, ha quedado algo de hielo en calzada, está congelada, está habilitada, pero piden circular con precaución. Esta es la situación ahora en la Ruta 94. Diferente a lo que se ve en la 7 que nos muestra Juan Manuel, donde si bien no hay hielo en calzada, de momento hay que ver qué pasa más arriba en alta montaña, si hay escasa visibilidad por la cantidad de niebla y también una movilidad que va lento por la gran cantidad de camiones que hay a esta hora en la ruta, luego de que el Paso Internacional Cristo Redentor estuviera cerrado durante dos días. En la Ruta 94, o al costado de la Ruta 94, la acumulación nivea llegó a los 15 centímetros. Por eso, para circular tanto en la 94 como en la 89, dicen que lo hagan con mucha precaución, que si pueden también lo hagan con circulación de cadena, mientras vemos allá otro auto blanco circulando por lo que es la banquina. En este lapso que llevamos 7 minutos, hablando de la situación en la ruta, ya hemos visto a 5 vehículos, a 5 vehículos circulando en infracción por una ruta internacional. Así que bueno, a prestar atención, por favor, en la ruta lo que está sucediendo. Y Emma, lo que ustedes ven es la banquina, porque mientras vos ibas hablando y mostrando las imágenes de la Ruta 94, aquí ahora estamos en curva y con doble línea amarilla los vehículos se tiran a pasar de igual manera, porque divisan un pequeño espacio entre un camión y otro, y los automovilistas aprovechan, pasan doble línea amarilla y se van metiendo delante de los camiones. Y yo miraba recién para atrás, que no se lo vamos a poder mostrar, pero asomaba la cabeza por la ventana, y algunos camioneros ya van circulando por la banquina. Esto como para también que se les respete un poco el lugar a ellos y la espera que tuvieron que hacer de 48 horas acá para poder cruzar, y cómo se les van adelantando los autos que esto también les genera después de moras a ellos. Entonces la conflictividad y el enojo que va generando todo esto que estamos mencionando. Escuchame, Juan, ese auto que acaba de pasar en doble amarilla a toda velocidad, con escasa visibilidad, no solo que hizo sobrepasando en doble línea amarilla, sino que además llegando a una curva. O sea, todo el combo de infracciones que se puede llegar a realizar lo hizo. Se alcanza a ver adelante, pero sí, 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 tal cual. Y como esos hay un montón, fue justo el que pasó en vivo, bueno, aquí lo que parece ser una ambulancia, viene circulando por la banquina, pero es lo que le decíamos, muchísimos vehículos pasando en doble línea amarilla justo en la curva en la que estamos, porque los escasos 15 metros les alcanza al automovilista para ver que tres camiones adelante hay un espacio y se mandan. Mirá, fíjate ahora, va a pasar el camión por aquí y se acaba de mandar una camioneta, doble línea amarilla, avanzando varios camiones. Y mirá, más allá viene un auto, ¿eh? Sí, y así es todo el tiempo, ¿eh? Más allá viene un auto. Y mirá, uno pasando por acá nuevamente. Mirá. Un auto con patente chilena nos acaba de pasar por la izquierda, doble línea amarilla en curva. Frenando se tiene que meter en un espacio que es así. Sí, 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 tenés imágenes de sobra. Pero es indignante, es indignante, uno ve esto. Imaginate si vos estás viajando con tu familia, hijos, chicos, te pasa una situación así, te ponen en riesgo a vos, a tus hijos. ¿A dónde quieren llegar mucho más temprano? Bueno, venía pasando otro auto. A ver, en situaciones así, si vos querés ganar cinco minutos en la ruta, quizás no tengas mañana, ¿a quién le vas a haber ganado esos cinco minutos en la ruta? ¿Qué sos Schumacher? ¿Quién pensás que sos? ¿Que la vida de los otros no vale nada? Es indignante, tanta irresponsabilidad. Esta gente tiene carnet. Es una locura, es una locura. ¿Y no se ven controles, Juan, por allí? ¿Han ustedes podido observar algún tipo de control de policía vial? Mirá. No se ven con... Ahí está. El único control cuando justo pasa la policía por aquí. El único control que había era el de la ruta 40 y la ruta 7, pero era meramente vial en cuanto a intentar ordenar un poco el paso de los camiones porque se juntaban. Los que estaban estacionados en la propia playa de estacionamiento de la estación de servicio y todos los que estaban a la vera de la ruta, en la lateral, esperando para poder cruzar. Era nada más ordenar un poco el tránsito. En los kilómetros que hicimos de la ruta 7 no se vio ningún control. Esta es la primera movilidad policial que vemos que pasa. Quizás posiblemente más adelante haya un control. No digo que no lo haya, pero en los kilómetros que nosotros hicimos todavía no divisamos ninguno. No solamente este que acaba de pasar, que quizás se vaya a sumar alguno o, bueno, estén viendo lo que es esta situación y estén empezando a enviar algún uniformado para intentar ordenar un poco el tránsito un poco más arriba. Ojalá que sí, ojalá que hayan tomado nota y apelamos nuevamente a la responsabilidad de los conductores, a la responsabilidad ciudadana, no poner en riesgo la vida propia y mucho menos la vida ajena.